Eres muy callado, ¿sabías? No puedo hablar de mi trabajo. No hablo de eso. Encuentro que pulir mis interacciones para hacerlas sociables requiere un tremendo esfuerzo. Yo tiendo a expandir información clara. Y muy directa. No siempre logro un buen resultado. A ver. Sí. Te encuentro seductora. Y tus avances hacia mí me dicen que es recíproco. Pero este ritual requiere que se siga con ciertos pasos y actividades para poder tener sexo. Y estoy cumpliendo con esas actividades. Pero en realidad, solo pienso en tener sexo contigo en este momento. Y me pegas. ¿Te gusta el resultado? ¿Te gusta el resultado? No. No.